Hola, ¿qué tal? Este es el programa Odontología para Todos. Yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño, y este es un programa que grabamos aquí en el canal de la televisión de la Universidad Juárez del Estado de Durango para todo el público, es decir, para público en general, aunque por los temas que manejamos, que tienen un alto contenido científico, académico, es decir, tienen muy buen contenido, algunos de los estudiantes de diversas universidades del país, es decir, aquí en México y en varias partes de Latinoamérica, nos siguen como referencia para los temas que tratamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y así van a poder ver temas que ya hemos tratado con anterioridad. Y bueno, quiero el día de hoy presentarles a una invitada que ya había estado con nosotros anteriormente, y ella es especialista en lo que es medicina bucal u oral, egresada de la Universidad Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México, tiene una maestría en investigación clínica en la Universidad de Guadalajara, mejor conocida como UDG. El tema de hoy es condrosarcoma en cavidad bucal, y ella nos va a presentar un caso clínico, que por cierto, este caso clínico fue presentado en un congreso en la ciudad de Oaxaca, en el año 2017, donde ganó el segundo lugar. Los invito para que lo vean, y bueno, pues quiero darle la bienvenida una vez más a la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. Buenos días. ¿Cómo es que se presentó este caso clínico? Sí, doctor. Mira, es muy importante referir, y también para los odontólogos que nos están viendo, que nosotros como patólogos orales, solos, a veces, no podríamos tener los casos si no es mediante el apoyo de ellos. Es decir, todos los cirujanos dentistas, sean especialistas o no, tienen el contacto con los pacientes. Por lo tanto, ustedes son los primeros en detectar cualquier crecimiento, cualquier cambio de coloración o cualquier alteración de lo normal. Por lo tanto, en este caso, el doctor Francisco Hurtado, él es cirujano dentista con la especialidad en endodoncia, le llega a un paciente porque el paciente refería dolor de una muela, dolor de una muela. Sin embargo, el paciente ya había sido tratado por otros dentistas con antibiótico y con antiinflamatorio, realmente sin mostrar mejoría. Entonces, cuando este paciente llega con el doctor Francisco, él ya no tenía la pieza dentaria 16, el órgano dental 16, porque él con sus propios dedos lo extrajo. Entonces, el paciente con sus propios dedos, por el grado de movilidad que ya presentaba, lo extrae con sus dientes. Me dice, doctora, mira, está este paciente, le vamos a hacer una biopsia para poder determinar el diagnóstico definitivo. Y se trata de un masculino de 52 años con antecedentes de diabetes mellitus tratado médicamente, pero el problema está en que él refería a un constante dolor de muelas. Este paciente es originario de Colima, el doctor también es de Colima, y mandaron la biopsia hasta Guadalajara, que es donde tú estabas haciendo las revisiones de las biopsias, ¿verdad? Así es. Este es las manifestaciones bucales, ¿verdad? Sí. Intraoralmente, lo que se observa es una lesión tumoral de color eritematosa con múltiplo o con gran área de ulceraciones, en donde podemos observar la ausencia del órgano dental 16 y que mide aproximadamente 3 por 2 por 2 centímetros. Entonces, eso es lo que se ve en cavidad oral. Y se refiere a un primer molar superior, ¿verdad? Así es. Ajá, y entonces este molar lo quitaron previamente... El paciente. El propio paciente. Sí, al tener tanta movilidad, él con sus propios dientes lo retira, pero el dolor persistía. Entonces, aquí es importante referir que cualquier crecimiento en cavidad oral requiere de una biopsia. En este caso, como les repito, el éxito de la patología oral es el trabajo en equipo. Entonces, en este caso, él trae al paciente y nosotros establecemos una ruta diagnóstica y se indica una biopsia incisional. Este es a lo que te refieres por ruta diagnóstica. Ruta diagnóstica es como el caminito a seguir hasta que nosotros podamos determinar, porque antes de examinar esa muestra, porque la biopsia es una muestra que se toma del tejido, entonces antes no podemos saber de qué se trata, por qué está esa inflamación, ¿verdad? Definitivamente. Por lo tanto, antes de tocar a cualquier paciente, se deben establecer los pasos a seguir. En este caso, obviamente, está justificada, antes que nada, tomar una radiografía, ortopantomografía. En un momento dado se puede solicitar la resonancia y después, ahora sí, realizar la biopsia incisional. Para irnos ayudando y ir por decir algo, como que dándonos una idea de qué se trata, porque simplemente a veces con la pura ayuda de las manifestaciones bucales, pues no es suficiente para poder dar un diagnóstico. Entonces, hacemos un diagnóstico de presunción que es más o menos, bueno, creo, me imagino, pienso, sospecho, en base a todos los conocimientos que yo tengo, qué es esto, pero obviamente el diagnóstico, como siempre, como siempre, se debe de dar a nivel de patología bajo análisis de las muestras o biopsias. Sí, y se hace una correlación clínico-radio e histopatológica. Perfecto. Entonces, pues muchas veces, a veces, por más estudios que tomemos, resonancias, muchos estudios muy, muy sofisticados, pero el diagnóstico lo dan ustedes realmente, ¿verdad? Sí, el diagnóstico definitivo. Ese es el diagnóstico. Y bueno, ya el tratamiento también, pues tiene que ser, ya se regresa el diagnóstico y el tratamiento lo hace ya el cirujano dentista que tiene el contacto clínico con el paciente. El condrosarcoma, básicamente, es una neoplasia maligna, es decir, es un tipo de cáncer que se presenta principalmente en la parte cartilagenosa o tiene predilección por el cartílago de los huesos y en especial de los huesos largos, ¿verdad? Es sumamente difícil que se presente en boca y yo creo que por eso, además, ganaste, además de tu presentación, de la calidad de tu trabajo y ganaste este segundo lugar por la dificultad de encontrar un condrosarcoma en cavidad bucal. ¿Nos quieres hablar al respecto? Sí, doctor. El condrosarcoma, como bien refiere, es una neoplasia maligna que refiere la Organización Mundial de la Salud con una frecuencia del 3 al 4% en cavidad oral. Entonces, es poco frecuente encontrarlos ya que se localizan en otros sitios de la economía como principalmente huesos largos y en este caso la verdad es que fue un hallazgo el haber encontrado este caso clínico. El condrosarcoma es la segunda neoplasia maligna que se presenta en huesos, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que se denomina sarcoma porque derivan de, o sea, es una formación, no es un tumor maligno, pero derivado del tejido conectivo. Por lo tanto, es sarcoma. La primera neoplasia maligna frecuente es osteosarcoma, formación de hueso, y la segunda es el condrosarcoma, que en este caso es el que es un tumor maligno con la formación de cartílago y que se gradifica en grado 1, grado 2 o grado 3. Y a partir del 2017, la Organización Mundial de la Salud, que es la que clasifica este tipo de tumores, también ya lo separa el condrosarcoma y el condrosarcoma mesenquimatoso. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud estuvo muy activa en el 2017 porque hizo modificaciones de todas las neoplasias, de todas las infecciones odontogénicas, de todos los tumores. Entonces, estuvo trabajando durísimo en cuanto a cavidad bucal y, bueno, pues qué bueno, es así como pudieron hacer estas clasificaciones. Pero el condrosarcoma, que es esta segunda neoplasia más presente en el cuerpo, o sea, digamos, de las neoplasias malignas del hueso, se presenta tan solo, tan solo, cuando se presenta en el cuerpo, de esta, el 3% se va a ir a la boca. ¿Cuáles son los principales sitios de la boca a los cuales se va? Sí, en cavidad oral se refiere que el 3% en cuanto a localizaciones faciales o craneales. De ese 3 a 4%, el sitio más común va a ser maxilar, el segundo hacia rama mandibular, principalmente el apófisis coronoides o el cóndilo. Y ya posteriormente podemos hablar como los senos paranasales, y también la mandíbula. Muy bien. Y estábamos comentando antes de comenzar el programa que, obviamente, que uno de los centros de crecimiento de la mandíbula muy importante es el cóndilo. Y entonces, como eso, cartílago tiene predilección como por el cartílago, pues entonces, si va a presentarse en la mandíbula, pues se va directo al cóndilo cuando se presenta, aunque como la maxila tiene, es más, digamos, más de cartílago, más de un tipo de hueso cartilaginoso, entonces tiene predilección cuando se presenta. En este 3%, primero en maxila, antes que en mandíbula. Así es. Así es. Y sobre todo en la localización anterior, por los remanentes del cartílago nasal y de la pared anterior del maxilar. Es decir, por aquí, por adelante. Así es. En la parte anterior. Muy bien. Pues bueno, este es un tema muy importante. Y yo a ustedes los quiero invitar a que terminen de ver esto, porque tenemos una información muy valiosa. Muy bien, ya estamos de vuelta con la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán, quien es patóloga bucal con una maestría en investigación clínica. Hablando precisamente de lo que son los cóndros, sarcomas en cavidad bucal. Y estamos mostrando un caso clínico. En cuanto al caso clínico, ¿tú crees que es importante el diagnóstico a tiempo para poder mejorar el pronóstico de vida? Sí, definitivamente, doctor. Está establecido por el doctor Abelardo Meneses, que es el director del Instituto Nacional de Cancerología, que las lesiones tumorales en cavidad oral tienen un retraso en el diagnóstico, porque en promedio el paciente ha visto entre 8 y 10 odontólogos previos a su diagnóstico. Y se pierde tiempo. Y el tiempo en lesiones, principalmente tumorales malignas, va disminuyendo el pronóstico. Y obviamente es reservado para la vida, ¿no? Entonces, en este caso, sí se tardó el diagnóstico. Está descrito que las lesiones mayores a 6 centímetros, hablando de condrosarcomas, reducen todavía más ese porcentaje. Estamos hablando de que a 5 años el 30% de los pacientes presentan sobrevida. Y sobre todo, la localización que más nos preocupa es en maxilar y hacia posterior, porque hay mayor posibilidades de que invada la base de cráneo. Entonces, definitivamente, en estos casos, el diagnóstico debe ser temprano, oportuno y rápido referir al paciente para su tratamiento oncológico. Esta es una topografía de un artículo realizado en México, en donde se realizaron biopsias de un estudio retrospectivo del 2013 al 2017 en la ciudad de Mérida, en donde no refieren la imagen topográfica específica de los condrosarcomas, porque, repito, es el segundo frecuente. Entonces, se enfocaron más en osteosarcoma. Pero aquí es importante que veamos y nos demos una idea de cuánto espacio abarca los huesos, en donde involucran también la cabeza y el cráneo. Entonces, perdón, cara y cráneo. Entonces, aquí es muy importante ver y detectar la importancia de la poca frecuencia que existe del condrosarcoma. En México, en los estudios publicados, se ha reportado una frecuencia del condrosarcoma del 8 al 14%. Del 8 al 14%. Y de ese 8 al 14% todavía se disminuye, si tomamos en cuenta que el 3 es de cavidad bucal. Definitivamente. O sea, cuando se presenta ese 8% máximo, tan solo 3 en cavidad bucal. Entonces, también a veces tenemos compleja la situación los odontólogos, porque, fíjate, yo en mi vida nunca he visto un condrosarcoma, afortunadamente, gracias a Dios. Y, bueno, no me gustaría ni verlo, no tener la experiencia. Me encantaría esa situación, esa experiencia, pero por la situación, digo, del pronóstico, que a veces no es muy favorable. Este es el resultado de la biopsia incisional. Incisional significa que solamente se toma una porción de la lesión tumoral. No retiramos toda. No, no, solamente se retira una porción importante o representativa. Y aquí podemos observar que corresponde a una neplasia de tipo mesenquimatosa. Y en la siguiente imagen podríamos observar a mayor este acercamiento. Nos pasas la siguiente imagen. Que está conformada por lobulaciones, conformadas por condroncitos, con claras evidencias y atipias nucleares, binuclaciones e hipercromatismo. Y un aumento de mitosis. O sea, es decir, está mostrando características de malignidad. Muy bien. Es decir, se está reproduciendo y se está produciendo células malignas. Así es. Y prácticamente se han observado que estos condrosarcomas forman, digamos, células de cartílago. Así es. Y células de cartílago malignas. Definitivamente. Perfecto. Este es prácticamente, bueno, cómo es el manejo del paciente. Obviamente aquí vamos a respetar la confidencialidad del paciente. Por eso no mostramos o no se mostró la cara completa. Y obviamente nos vamos a reservar esa parte. Pero vamos a describir cómo es que una vez que tenemos el diagnóstico de un condrosarcoma en cavidad bucal, cuál es el tratamiento, cómo lo conlleva y cómo se hace este círculo que se me hace muy ilustrativo, doctor. Sí, doctor. Lo que pasa es que en este caso, repito, somos, o sea, somos una cadena, ¿no? O sea, entonces el paciente, el odontólogo lo detecta, en patología se hace el diagnóstico, cuando es una lesión tumoral maligna se tiene que derivar al servicio oncológico. Si el paciente cuenta con un servicio, este, como algún tipo de seguro público, se deriva y no se le solicita mayores estudios para que no gaste de su dinero. Y ahí, por ejemplo, este paciente, cuando fue derivado al servicio público de atención especializada en oncología, se le realizó la resonancia. O sea, posteriormente, ahí con la resonancia se pudieron dar cuenta que el condrosarcoma se originó en seno paranasal y perforó a mucosa oral. O sea, es decir, nosotros veíamos en tres centímetros nada más lo que estaba en cavidad oral. Pero una vez que el paciente fue también posterior a la resonancia, fue programado a una cirugía porque el tratamiento es la resección en bloque, es decir, se retira la lesión tumoral con un margen de seguridad para asegurarnos que no se queda ningún tejido maligno. O sea, no nada más el condrosarcoma, sino todo alrededor del contorno y se sobrestiende aún. Así es. Se realiza la cirugía, el paciente se recupera, sale muy bien y en el estudio nos damos cuenta de que ellos obtuvieron una pieza de aproximadamente 10 centímetros por 5 centímetros, que involucraba todo el seno paranasal, que perforó a maxilar. De hecho, retiraron también hasta premolares. Sin embargo, también reporta que la lesión estaba en contacto con bordes lateral, medial, superior, inferior, derecho, izquierdo y con el contacto de la mucosa oral y respiratoria. O sea, es decir, había una persistencia del tumor. Aquí, lamentablemente, la quimioterapia y la radioterapia no tienen el efecto que en otras lesiones o en otras patologías. El pronóstico es reservado, el paciente ya no se deprimió, perdió la posibilidad o perdió las ganas de vivir. Él ya no tuvo rehabilitación oral, por lo tanto, no tuvo calidad de vida. Lamentablemente, el tumor se extendió hacia base de cráneo. Primero perdió la vista, después fueron dolores de cabeza muy fuertes, hasta que finalmente falleció aproximadamente un año después. Entonces, sí, definitivamente, en cavidad oral son mucho más agresivos, porque aparte la persistencia en cavidad oral es del 85%. Y comparado con los sarcoma, con otros huesos de la economía, solo son del 15%. Entonces, de ahí que nosotros o la importancia de compartir estos casos, porque finalmente quien gana es la patología y los pacientes para movernos y agilizar todos los trámites para nuestros pacientes. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Y bueno, pues también a veces perder la motivación también hace que uno le bajen las defensas. Entonces, bueno, la detección oportuna hubiera ayudado bastante antes de que se extendiera, como dices tú, a la base de cráneo. Y bueno, definitivamente yo creo que a veces se pierde tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros los odontólogos a veces pues no tenemos la preparación. No voy a hablar por ti, ese compromiso me lo he hecho yo, doctora. Entonces, yo creo que a veces como es muy poco frecuente lo que nosotros vemos, pues a veces siempre nos vamos por lo más clásico, que es pensar que es una infección y por eso le dan antiinflamatorio, antibiótico. Además, bueno, pues he estado viendo en la literatura y creo que este tipo de manifestaciones neoplásicas, malignas, se presenta en determinada edad en personas mayores de 40 años, ¿verdad? En la publicación de 2005 de la OMS era un solo condrosarcoma y estaba establecido de mediana edad aproximadamente entre los 40, a partir de los 40 años, de hecho hay publicaciones desde los 40 hasta los 80. A partir de los 1017 que se separa este condrosarcoma convencional del condrosarcoma mesenquimatoso, el condrosarcoma en cavidad oral se presenta por alguna razón desconocida de 10 a 20 años antes que el condrosarcoma en huesos largos. Entonces, en cavidad oral encontramos en pacientes o lo podemos llegar a encontrar en pacientes muy jóvenes. Por eso la importancia, o si me permite, doctor, invitar a los odontólogos que ante cualquier dolor persistente, ante cualquier infección que no se da, cualquier crecimiento que no se detecte, busquen a cualquier patólogo oral. Nosotros estamos todos, estamos dispuestos y no quitamos a los pacientes. El mérito y los pacientes siempre van a ser de ustedes, pero nosotros podemos orientar al paciente a que tenga un rápido diagnóstico y por lo tanto un mejor tratamiento oportuno. Y también invitar a la gente, te voy a decir, Patti, porque en algunas ocasiones la gente se asusta, nuestros pacientes se asustan porque ven una bolita y a mí me ha tocado en algunas ocasiones decir, oiga, señora, vamos a tenerle que tomar una muestra y, ay, no, 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 qué miedo, y ya no regresan. Entonces, pues no puedes agachar, esconder la cabeza cuando ves un problema y, porque como dices tú, se pierde tiempo. Entonces, y la mayoría de las veces, pues estas biopsias que se toman a veces resulta que no tienen una gran injerencia, no tienen mucha trascendencia, pues, pero cuando hacen ustedes este tipo de hallazgos, pues sí es muy importante, como tú dices. Y tienes toda la razón, doctor. Fíjate que una de las cosas que nos ha topado o que nos hemos encontrado nosotros es que cuando el paciente presenta cualquier crecimiento en boca que no involucre dientes, o sea, lengua o en alguna parte interna del carrillo, del cachete, acuden a los médicos. Y es importante referirles que deben de acudir con el odontólogo, aunque no sea un diente específicamente. Entonces, nosotros también estamos encargados de esa área y el odontólogo, en algún momento dado, ya él sabrá si lo puede remitir y con quién lo puede remitir o derivar. Es que, ¿sabes qué sucede? Que nosotros nos llaman dentistas y entonces nos asocian con dientes y la gente cree que nosotros tratamos dientes, pero en realidad ya ahora hay una, pues, tendencia a que a nosotros, pues, más bien nos integren o nos vean como estomatólogos. Y estomatólogo quiere decir que vemos todo el componente de la cavidad oral o de la cavidad bucal. Quiere decir que no nada más vemos dientes, vemos labios, lengua, carrillos, que son los cachetes por dentro, por fuera, los huesos, entonces, y tenemos diversas especialidades que nosotros, pues, prácticamente estamos preparados para ayudarlos a ustedes. Fíjate que este tema está muy interesante, me gustó mucho, quiero invitarlos a ustedes a que vean otros temas que nos hizo favor la doctora Guzmán Beltrán de darnos con respecto a Dentinogénesis Imperfecta, donde tuvimos dos programas previos, uno con la presentación de varios casos clínicos de manifestaciones en niños con osteogénesis imperfecta, que le llaman comúnmente niños con huesos de cristal, y también una donde es propiamente la Dentinogénesis Imperfecta, que es tipo 1, ¿verdad? La tipo 1, que no está asociada a la osteogénesis imperfecta y que tiene su naturaleza de base prácticamente hereditaria, sin estar asociada a otro tipo de manifestaciones. Esta Dentinogénesis, obviamente, no es una neoplasia, no es un tumor, pero es una manifestación que presenta desgastes y atriciones severos a veces en los dientes, ¿verdad? Sí, nada, doctora. Tipo 1 en osteogénesis y tipo 2 sin osteogénesis. Muy bien, perfecto. Y doctora, los pacientes que no tengan miedo, una biopsia es mucho más inocua que una extracción dental. Ah, eso sí, y la verdad es que son tan comunes en determinado momento, llegamos a necesitarlos. Pues bueno, el programa desgraciadamente ha terminado y yo los quiero a ustedes invitarse, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.